Los he llamado héroes y hermanas porque ese es el nombramiento que merecen. Es un honor que les suena en las páginas de la historia que estamos escribiendo hoy a día para impulsar que vean una calidad de patina de verdadera excelencia en el progreso de nuestro pueblo. Confiamos en ustedes, ayeres de México. Jóvenes de Córdoba, junto con el nombre que nos tiene, el nombramiento observado para los seres humanos cuya sangre lleva el coraje, de valor y de honor. Exhuman los principios que cultivamos dentro de nuestras aulas. Muy queridos padres de familia, agradezco enormemente la invitación que me han formulado para participar en esta solemne ceremonia de la Nación, convocada en su nueva época por la Academia Militarizada Ignacio Zaragoza. Felicito a los 22 académicos de esta Academia por ser los primeros que se graduan en el próximo año 2014, siendo la primera generación a nivel nacional con el reconocimiento de la Secretaría de la Defensa Nacional y la Secretaría de Educación Pública. Por eso nos sentimos honrados de estar aquí presentes ante todos ustedes. Nos tocó efectivamente, junto con el General Garón, impulsar el renacimiento, el resurgimiento de esta Academia, siendo los secretarios de la Secretaría de Educación Pública. Por eso me siento profundamente inoculado. Por eso felicito al director de esta Academia, felicito a todo el personal docente, felicito a todo el personal militar, pero sobre todo los felicito a ustedes por su imperio, por su aspiración y desotracción, por estarse preparando de forma disimida para servir entrañable y emocionalmente a nuestra palabra. Pidemos el honor de nuestro nombre, los cadetes de la Academia Inglaterra, Ignacio Zaragoza, serán siempre uno de los más altos valores y virtudes. Somos la confianza y la esperanza de nuestros padres. Por lo tanto, hagamos creerlo en los riesgos de nos plantear la vida, porque no hay un riesgo que el compromiso y la mediocridad.